Bueno, en realidad la situación es preocupante, lo que se está viviendo, ¿verdad?, respecto a la sequía. En lo que a mí respecta, como representante del MAGAC en el programa Plan Semillas de Alto Rendimiento del Maíz, le podría decir que a paliar en algo las pérdidas se están activando los seguros de las personas que tienen estos kits. Entonces ya tenemos en este momento ya avisos de siniestro ya reportados, con los cuales se espera de que estas pérdidas, pues, en algo, se recupere algo de inversión de lo que se tiene en este momento. Bueno, y en lo que respecta a la falta de lluvia, ¿no?, estamos ya como MAGAC tratando de ver alternativas a paliar este inconveniente que tenemos. ¿Cuáles son esos paliativos? Bueno, una de las alternativas son los reservorios, los microreservorios que ya se están construyendo aquí en la zona. Y hay algunos que ya existen. En este caso lo que esperaríamos es de que aparezca algo de lluvia para que estos microreservorios tengan agua. Y otra alternativa sería hacer el riego planta a planta, que es lo que ya se está haciendo en la zona de San Bembe, por decir. ¿Y de dónde se abastece para este tipo de agua? Pues, ellos tienen reservorios, digamos, caseros. Entonces, de ahí ellos están sacando su agua y de eso están regando. En la actualidad tenemos 300, a ver, casi alrededor de 400 productores maiceros que compraron kik. Con un promedio de 4 kik por persona, más o menos nos dio un promedio de 1.100 kik se vendieron aquí en lo que corresponde a Jipijapa. De esos 1.100 kik todavía no son reportados todos. Lo que se ha reportado tenemos alrededor de unas 300 hectáreas reportadas ya como pérdidas totales. Eso es lo que tenemos reportado en este momento. Se espera que en los próximos días se va a reportar más y ya las lluvias no aparecen. Las personas que han comprado semillas de su dinero, no con kik, lamentablemente ellos sí no van a poder, ningún seguro van a poder reclamar. Las personas que tienen kik sí, obviamente, que se les va a tratar de hacer la gestión y para que recuperen algo de la inversión que tienen hasta el momento.